Música Buenas tardes, una nueva jornada de la Liga Smart Bank y creo que el tinerfeñismo debe de estar muy muy contento porque el Club Deportivo Teredife logra ganar en el Estadio Juegos de los Mediterráneos a nada más y nada menos que a la Almería, un equipo que lleva en la zona alta de la tabla clasificatoria prácticamente toda la Liga y al que hemos conseguido derrotar 1-2 segunda machada a domicilio del Club Deportivo Teredife tras la semana pasada ante el Cádiz tres puntos de oro, partido del Club Deportivo Teredife antes del partido el Teredife arrancaba el partido en Almería sabiendo un resultado que nos ponía las cosas un poco complicadas en cuanto al playoff. El resultado de Racing 1, Elche 2, colocaba ya al Elche con 55 puntos y a 5 puntos del Club Deportivo Teredife. Bueno, a lo largo de toda la semana nos habían, bueno, en ruedas de prensa tanto Alex Muñoz como el propio Baraja nos habían dicho que una vez ya conseguido el famoso 50 puntos de la permanencia había que mirar hacia arriba, había que ser optimista, algo así en sus palabras lo decían y bueno, pues no quedaba otra que ya empezar a mirar arriba y ilusionarse y pensar en cotas mayores pero claro, en esta, como les digo, arrancaba el partido del Teredife con la victoria del Elche era un partido bastante complicado ante el Almería, ahora mismo estaba ya el playoff a 5 puntos se complicaba bastante la cosa pero el Teredife hoy jugó un partido muy serio, muy serio y muy, muy, muy importante el partido se ponía, una primera parte, perdón, bastante buena del Club Deportivo Teredife muy competitivo, bueno, pues un muy buen Luis Milla el Teredife conseguía marcar de penalti a través de Luis Milla empatar el partido porque ya se había adelantado el Almería en el Mercador y el Teredife conseguía empatar el partido e irnos al descanso con 1-1 ese punto nos daba mucha vida había quien decía que bueno, que un empate no estaba nada mal en Almería muy bien, Teredife salía a la segunda parte, igual muy buen Teredife, la verdad algunos errores quizás en algunos jugadores de la defensa pero en líneas generales el Teredife muy unido, muy bien, bastante competitivo hasta que llegó aproximadamente el minuto 65 y fue cuando el Almería más por mérito del Almería que des mérito del Teredife cuando el Almería se fue hacia arriba el Teredife pasó ahí los peores minutos del partido del minuto 65 al casi 80 el Teredife, bueno, se achuchó bastante los ataques del Almería y se defendió prácticamente como pudo a la contra tuvimos algunas cositas, algunas llegadas al área rival pero es verdad que prácticamente lo que andábamos era defendiendo pero a partir del minuto 80 el Teredife supo llevar muy bien el partido supo leer perfectamente el partido como digo, liderado por un gran Luis Milla que para mí fue el mejor del partido el día de hoy y con una jugada que marcó quizás el partido a favor del Teredife una entrada muy dura que el árbitro fue consultarla con el VAR y tarjeta roja ya, bueno, un minuto 80 y pico no recuerdo muy bien el minuto de los nervios ya uno estaba ya en los últimos minutos del partido roja un jugador del Almería y se quedaba con 10 momento que aprovecha el club deportivo Teredife para ver, como digo, muy bien el partido para sentarse en el campo e ir a por el gol e ir a por el ataque y en una de estas llega el gol del Teredife el que suponía el 1-2 ya en el tiempo de descuento minuto 92 y prácticamente ya cerraba la gran victoria en los Juegos del Mediterráneo que pone ahora mismo el Teredife nuevamente a dos puntos del Elche y nuevamente vuelve a apretar esa situación de playoff hablando con amigos durante toda la semana decía que de los 15 puntos que quedaban antes de jugar con el Almería yo creo que quizás consiguiendo 10 nos podríamos meter yo creo que puede que esté me voy a mojar y creo que el playoff perdón puede estar en torno a unos 60 puntos quizás se necesiten 61 pero yo creo que en torno a unos 60 puntos puede estar ya nos hemos quitado 3 nos quedan 7 pero es verdad que quedan 12 puntos hay que rascar bastante ahora nos venimos un rival muy complicado el Zaragoza un otro rival de los que está arriba en el Heliodoro ganándole al Zaragoza nos metemos de súper lleno ya en la lucha por el playoff y sumaríamos otros 3 puntos nos conectaríamos con 56 y quedaría por pocos puntos para llegar a lo que yo creo que son esos 60 puntos que yo creo que nos podrían dar el puesto de playoff pero bueno para eso queda queda todavía que termine la jornada hay un interesante mirandés perdón fue labrada mirandés que creo que quien gane ese partido el que pierda va a quedarse muy descolgado ya de los puestos de playoff incluso también me voy a mojar y creo que el que en esta jornada no llegue a 50 puntos hará que se descuelgue casi definitivo de la lucha por el playoff así que va a ser la de hoy una jornada muy importante para ver ya muy seriamente las opciones de uno y otro equipo llevo un minuto hablando quizás de la clasificación y de lo que pueden hacer otros equipos porque ahora hay que pensar en eso hay que pensar en conseguir el mayor volumen de puntos posible y enviar a los rivales para ver si tropiezan y para ver que porque no dependemos evidentemente de nosotros como digo grandísima victoria hoy el tener fe mismo tiene que estar gozando y disfrutando magnífica victoria del club deportivo de Terevife tres puntos de oro que nos meten ya de lleno en la lucha por el playoff hay que refrendarlo con una victoria en el eriodoro y seguimos siendo el mejor equipo de esta segunda vuelta otra victoria de campanilla y otra victoria de oro felicidades Tinefeño de la victoria de la victoria de la victoria de la victoria